Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos cada viernes. Hoy tenemos un programa en todo especial ya que nuestra base de guardianes está ayudando en la colonia que tiene vacaciones 2020 con los cantos y también con el programa de mis amigos. Hola, vos. Querida Señor, que estén en las ciencias de Dios, que nos acompañan en este interpazo de la lección y agradecemos por la rebelión que nos va a dar. Jesús, amén. Después de haber reinado 40 años en Jerusalén, sobre todo Jerusalén, Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su padre, su hijo Roboam, ocupó el trono. ¿Cómo fue su gobierno? ¿Fue fiel a Dios? Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Salomón dejó un pueblo embobrecido porque le cobraban puestos muy altos. ¿Cómo recibió el pueblo al hijo de Salomón? Elena G. White escribía, antes de coronar a un nuevo gobernante, los dirigentes de las tribus resolvieron averiguar si el hijo de Salomón tenía o no el propósito de aliviar esa parte. El versículo 34 del capítulo 12 del primer rey dice Vino pues que Roboam quitó de Israel y hablaron a Roboam y su padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y de servidumbre. ¿Qué tipo tuvo el nuevo rey en cuanto a esto? Roboam dijo que en tres días le contestaría. Vio consejo a sus ancianos confisqueros quienes le acosijaron que oyera al pueblo que ellos nos servirían para siempre. Pero el hijo de Salomón le pidió oír a sus amigos de la infancia que le aconsejaron todo lo contrario. Debería ser temero y no permitir desde el principio oposiciones a sus decisiones. ¿Eran acertados los consejos de sus amigos? Los consejos de sus amigos fueron muy malos y crueles. Roboam demostró ser un líder débil porque los escuchó. Esta decisión trajo consecuencias muy tristes. En el próximo bloque vamos a escuchar qué sucedió. Ningún gobierno opresor es bueno para los pueblos y Dios no aprueba eso. Ni tampoco eso era el plan de Dios para Israel. Con esta decisión que Roboam tomó junto con sus amigos solo reveló el orgullo que sentía por supuesto y su autoridad. ¿El pueblo se resignó a seguir siendo prohibido? En la edad de Uruguay escribió, El señor no permitió robar a alguien que se va a sacar su política. Entre los tribus había muchos millones de anteriores habían invirtuado las medidas opresivas tomadas durante el reinado de Salomón. Y les parecía que no podían hacer otra cosa que revelarse contra la casa de David. ¿Qué dijo el pueblo? León 1.12.16 Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondieron estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros de David? ¿No tenemos el de Dar en el hijo de Israel? Israel a tu tienda. Robé ahora en tu casa David. David. Entonces Israel se fue asustiendo. La decisión de Roboam puso que el castigo de Israel quedara en la historia, la de Judá y la de Espan. Construyeron el reino inferior llamado Tejudá bajo el gobierno de Roboam. La de tribus expectante por mal ingresos pudieron en un gobierno separado. Conocido como reino de Israel, gobernado por Jeroboam. Así se cumplió la predicción. Predicción de propiedad. Respecto a la división de gobierno que era ordenación de Jehová. Así los israelitas que ya saben que el liderazgo de Roboam. Que Roboam, el señor espíritu y finanzas de liderazgo, fue el portavoz, el nuevo rey del pueblo de Israel. Y cuando Roboam y los grandes tribus lo retrasaron, hizo un esfuerzo por reconciliarnos. ¿Qué hizo el rey para seguir con la reconciliación? Leó primero al rey del 12, 18 y 15. Y el rey Roboam envió a Adoram. Estaba sobre los tribus. Pero lo apedreó todo Israel. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un carro y huir a Israel. Así se apartó Israel de la casa de David. ¿Qué hizo Roboam? Lo vamos a ver en el próximo video. En primeros reyes 12, 21 al 23, dice que Roboam juntó 180.000 hombres, guerreros escogidos, para hacer que los rebeldes vuelvan bajo su mano. Pero Jehová le mandó que no lo hiciera y obedeció Roboam a Jehová. ¿Pero Roboam hizo lo correcto ante Dios? Las tribus de Jehová y Benjamín prosperaban, pero no porque Roboam haciera muy bien la cosa, sino porque el pueblo reconocía a Dios como el gobernante superior. A él se unieron muchos hombres. Temeroso de Dios que provenían de las tribus bajo el gobierno del que recorregó Roboam. ¿Qué hizo el relato? El relato nos dice que acudieron también las tribus de Israel que habían puesto su corazón en busca de Jehová, Dios de Israel. Y viriéndose a Jerusalén para adorar a Jehová, el Dios de sus padres así fortificaron el reino de Jehová, y como por su hermano la Roboam, dijo a Jerusalén por tres años. ¿Por qué tres años la tuvieron en el camino de David y Jerusalén? Ante esto, ¿qué dijo Jeroboam en su corazón? Jeroboam dijo en su corazón, Si el pueblo se vuelve a Jehová y va a Jerusalén a ofrecer sacrificios al Señor, volverán a Jeroboam. Ante esto, Jeroboam hizo dos desierros de oro y dijo al pueblo que van a subir a Jerusalén acá. Acá dice imagen de Dios, así, recobrarle Jeroboam contra Jehová, haciendo que el pueblo adore ir a los dos. León, según la electrónica, es muy seguro. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo hizo a Jerusalén. La sierva de Dios estudió, aunque Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam en el choco para que pudiera afrontar con sabiduría a la cría. Reducha con el profeta de Dios, nunca había podido ejercer una influencia en el que el éxito, que modelara la mente de su hijo, en favor del que, cuidado, la educación primera fue muy difícil, es cuidada. Querida donatría, es un recado serio. Soy cita de otro lugar que debe ocupar nuestra vida y colocar allí a otras personas o otras. Esta lección nos llama la atención hacia el estudio de la autosistencia y las consecuencias de la autoridad ejercida, absolutamente sin tener las bendiciones. Ahora vamos a hacer una pequeña pregunta. Ya, ya. Dale, Julián. Idolatría no es solo eliminarse ante imágenes. Idolatría es todo aquello que ponemos antes de Dios. La Palabra de Dios es bien clara en cuanto a qué debemos alejarnos de la gloria. Leemos Jeremías 10, 1 a 16. Escucha la palabra que el Señor le dice. No te comportes como las otras naciones que tratan de vivir el futuro en la estrella. No tengas temor de sus predicciones. No te preocupes como las otras naciones que tratan de vivir el futuro en la estrella. No te preocupes como las otras naciones que tratan de vivir el futuro en la estrella. No te preocupes como las otras naciones que tratan de vivir el futuro en la estrella. Son estúpidos de inicio, las cosas a las que pinten juntos están hechas de madera, traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Europa y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego vi que otros dioses con ropa de púlpura y azul te dan hechas por si usaste efecto. Sin embargo el Señor es el único Dios verdadero, Él es el único Dios viviente y el Rey de Tieta, toda la tierra tiempea ante su bueno, las naciones no pueden hacerle frente a su vida. Diles a los que riten puestos a otros dioses, supuestos dioses que no hicieron los cielos de la tierra desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. El Señor hizo la tierra con su poder, preserva con su sabiduría, con su propia inteligencia llevó los cielos. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con las lluvias y saca el viento de sus dos. Todo hombre es un pésil y espanta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo jubilador, porque es mentirosa de su obra de destrucción y no hay espíritu en él. Los ídolos no son mentiras ridículas, son mentiras ridículas. En el día de la infusión, todos serán destruidos. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo, es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más cruciada. El Señor de los espíritus celestiales es su nombre. De esta manera terminamos un repaso más, pidamos que lo va, que lo encontremos y lo tomamos siempre. Ojalá, el nivel de los que están en el cielo, le pedimos que nos ayuden a hacer un partido y que no estén trabajando bajo el sentido de los parámetros. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas. Gracias por escucharnos por YouTube. Últame mi canal Iglesia, Atlantista Posada Centro. Chao. Chao.